Al ofrecer las palabras durante el lanzamiento del operativo Semana Santa 2016, el jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, dijo que estos 5.000 agentes se adicionarán a los más de 18.000 que ya están patrullando en las calles. Tenemos presencia en todo el territorio nacional, y en este momento los bañarios, los residenciales, los lugares donde se realizan actividades comerciales, en realidad vamos a estar protegiendo todas las actividades que se llevan a cabo en esta celebración de Semana Santa. Asimismo, el jefe policial, quien pidió a la ciudadanía y a sus agentes con medimiento en esta Semana Mayor, dijo que serán ocupadas las armas de fuego exhibidas en lugares públicos. Está prohibido el estar en lugares de expendio de bebidas con armas de fuego. No vamos a irrespetar el derecho de los ciudadanos, lo vamos a preservar, pero aplicando las leyes en su justa dimensión. Terminada la actividad, los agentes fueron distribuidos a los diferentes lugares, patrullarán en balnearios, ríos, playas, carreteras, avenidas, zonas comerciales y residenciales. Por el momento son los detalles que tengo desde el Palacio de la Policía Nacional. Ahora paso con ustedes al estudio.